¿Qué le ha dejado el encuentro? Y definitivamente que hay que seguir mejorando, hay que seguir corrigiendo, porque esto empieza y acá estos partidos nos sirven para saber qué efectos tenemos y qué es lo que debemos de hacer y diseñar para que puedan trabajar y mejorar. Pocas opciones de cara al marco, pero opciones al fin. ¿Qué pasa que no se logra definir, profe? Sí, la verdad que se puede escuchar como excusa, sin embargo hay situaciones, primero las internas del propio juego, de lo que sucede adentro del campo que fue evidente, que a veces no permiten el progreso del juego. Y lo otro es que sí, nos hace falta llegar con más continuidad, con más contundencia, es parte de lo que aún queda por resolver, porque hemos trabajado en la parte defensiva mucho, porque ahí empieza un equipo y si nosotros nos defendemos bien y no nos anotan, sabemos que en cualquier momento podemos llegar al arco rival y definir y convertir y definir el partido. Pero es parte del trabajo, es parte del proceso que no hemos podido completar, pero en eso estamos. Por lo permisivo y la falta de contundencia arbitral, ¿cree que el juego se vio afectado en ciertos segmentos? Yo le diría que sí, yo vi una tendencia, yo lo que estaba sugiriendo y siempre sugiero es que el fútbol femenino, ahora que ya lleva tiempo, ya tiene cierto apoyo, que precisamente la justicia es que necesitamos cuidarlo. De lo contrario va a suceder lo mismo que lo que sucede con los varones cuando se juega de visita. Muchos me podrán decir, ah no, que así se les mejore el carácter, pero la esencia del juego no demanda eso. La esencia del juego demanda que se juegue bien y que se juegue con toda justicia, para bienestar del propio fútbol, porque después a los años nos vamos a empezar a lamentar que no tenemos jugadoras de nivel, como sucede con los hombres, para estar en la selección o para estar jugando afuera del país. Entonces si no lo cuidamos, si no cobramos lo que tiene que ser, porque sentimos la presión, no sé qué tipo de presión, porque yo creo que todavía está virgen el fútbol femenino, la poca gente, si bien es cierto, apoyan y presionan, pero no hay nadie que las ponga o los ponga en riesgo a los señores árbitros. Si no, discúlpenme, pero se van a parecer mucho a quienes imparten justicia en el país. ¿Qué pasa con Andrea Quiñones, profe, en esa jugada final? ¿Qué han hecho los bomberos a reporte primordial? Sí, bueno, primero que necesitamos realmente el veredicto o el análisis de un médico, y es importante que nosotros lo hemos ya solicitado y esperamos que nos tomen en cuenta, porque este tipo de lesiones, Andrea, la rodilla todavía no sé qué es, Jimena, su columna vertebral y el tobillo de Celada, de Kimberly Celada, que está afectado. O sea, estamos escasas de jugadoras y hoy tenemos tres bajas. Espero en Dios, yo le pido mucho a Dios que imponga sus manos de sanación sobre cada una de las lesiones para que tengamos al grupo completo para el próximo partido. Gracias, profe. Para servirle. Buen día. Buen día.